Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a otro nuevo vídeo. El día de hoy vengo a enseñaros el cronograma de Cardano en donde diferentes analistas nos dicen que la criptomoneda tiene potencial hasta llegar a los 10,40. Y en este vídeo vamos a ver hasta dónde vamos a conseguir llegar y si esto es verdad. Antes de nada quiero recordaros que os podéis suscribir al canal y que podéis dejar un buen me gusta en este vídeo si queréis que sigamos trayendo contenido acerca de Cardano u otras muchas criptomonedas. Y es que aquí en el canal de ZTrading cada día subimos de entre 3 a 5 vídeos hablando de diferentes proyectos cripto, ya sean XRP, Shiba Inu, Cardano, Luna y muchas otras cripto más. En fin, para poneros un poco en contexto y que tengáis en cuenta pues cómo nos estamos moviendo a día de hoy con Cardano nos encontramos siendo la octava criptomoneda por capitalización de mercado y como vemos tenemos un precio de 0,48, 0,49. Un precio bastante bajo para todo lo que nos están enseñando por aquí y los diferentes precios objetivos que nos dicen que vamos a llegar. Y es que simplemente con que sea el precio mínimo ya estaríamos en una situación bastante buena y si no me equivoco superando por un buen punto todo lo que fue el anterior máximo histórico, como estáis viendo que no llegamos a estar ni siquiera en los 3 dólares. Así que vamos al lío y vamos a ver si conseguimos llevarnos una buena y gran alegría y si esto nos acaba de convencer. Como vemos por aquí vamos a ir al lío a ver qué nos comentan y lo que nos empiezan a decir es lo siguiente. Con la mayoría de las altcoins el precio de Cardano ha tenido un rendimiento inferior desde principios de 2024. Desde su apertura anual alrededor de la zona de los 0,60 ahora nos encontramos en la zona de los 0,48 y hay que decir que aunque esto es preocupante, aunque estemos en un precio bastante malo, tenemos que ser sinceros. Cualquier proyecto criptográfico que haya a día de hoy dentro de CoinMarketCap o la gran mayoría mejor dicho, están en pérdidas desde que ha empezado el año. Hemos tenido una tendencia bajista provocada por todo el tema de los ETFs de Bitcoin y es que si no conocíais esta historia habían especulado muchísimo sobre que el precio de Bitcoin se iba a ir a la luna, todo el mundo empezó a comprar diferentes criptomonedas y demás y ahora cuando se ha visto que esto no ha sido así, la gente ha intentado ir retirando su dinero y esto lógicamente está haciendo que haya una huida de capital dentro del mundo criptográfico y que ahora vayamos en gran declive. Como vemos, no obstante, la evaluación del precio a corto plazo no refleja el potencial del Cardano. Según la previsión de la popular plataforma comercial de Challengie, nos dicen que el precio puede llegar a tener un desempeño bastante alcista. Estas mismas predicciones también se le han estado comentando a la inteligencia artificial de OpenEye, ChapGPT, y también a la inteligencia artificial de Google llamada Google Bar. Como vemos, muchos analistas predicen que el ampliante, esperando un mercado alcista de las criptomonedas durante los próximos 24 meses, enviará Bitcoin al rango de precios de 6 cifras. Challengie anticipa un resultado similar para Cardano, aunque el encierro hará que ADA vuelva a superar el dólar hacia finales de 2025. Es decir, que seguramente tengamos una gran subida de precios, pero lastimosamente podamos llegar a tener otra nueva corrección. Y hay que decir una cosa, tener un precio del doble de lo que tenemos a día de hoy para 2025, tampoco me parece algo tan malo. Entiendo que va a haber mucha gente atrapada que se va a estar quejando acerca de todo ello, pero si a mí me preguntáis, tampoco es que lo vea tan raro, ni tampoco lo veo una predicción tan ni tan mala. Pero bueno, vamos a ir más arriba hacia donde nos dicen que vamos a llegar. Y es que, sin embargo, niveles de precio más altos, como los 3,51, tomarían mucho más tiempo, al menos otro ciclo completo del criptomercado. Los pronósticos esperan que ADA alcance ese rango de precios entre enero y febrero de 2029, o menos de 4 años después de que la moneda cruce el dólar. Es decir, que estamos tirando de que no vamos a llegar en este Valran a intentar hacer que el token de Cardano llegue a subir muchísimo de precio, sino que va a ir lentamente llegando a cumplir con todos sus patrones, todos sus proyectos y poco a poco irá cumpliendo todos estos objetivos. Como vemos, mientras tanto, el equipo de Challenge DJ espera que ADA duplique el precio a 3,51 en tan solo un año, alcanzando el E-Top de los 7,03 para finales de diciembre de 2030. Es decir, vamos a tener un pequeño desempeño alcista de ahora hasta 2029, en donde la criptomoneda sí que es verdad que va a subir un por 600%, que está bastante bien, pero luego a raíz de ello vamos a conseguir subir bastante más de precio en tan solo un año. Tanto así que teniendo en cuenta el precio que tenemos a día de hoy con la propia criptomoneda, esto significaría un aumento del 1.460%, casi algo no similar pero muy cerca de todo el gran aumento de precios que hemos llegado a tener hasta el momento de ahora. Como veis, por último, los inversores de Cardano pueden esperar que la Alcoin finalmente entre en el club de los dos dígitos en 2031 o aproximadamente 7 años después de que sea el día de hoy. Challenge DJ pues básicamente espera que el token de ADA cotice el hito de los 10 dólares y que esté por encima de todo ello antes de que finalice 2031, alrededor de lo que sería el noviembre de ese año. La verdad que esto es una predicción a muy largo plazo, no la tenemos que tomar de cierta manera en cuenta, ya que para entonces o bien el proyecto puede acabar cayendo, puede haberle pasado cualquier tipo de historia y puede ser una predicción que no sea ni siquiera realista. Así que esto tenemos que tenerlo en cuenta y no caer en especulaciones, ni decir, oye, pues lo han dicho estas personas, vamos a confiar. No, a veces puede que no sea así. Como vemos, Google Bar, la inteligencia artificial de Google y demás, nos ha estado diciendo incluso lo contrario. Como vemos, nos dice lo siguiente, ¿no? Aquí tenemos el popular chatbot de inteligencia artificial de Google, parece optimista sobre las perspectivas de Cardano, tanto a corto como a largo plazo. Por ejemplo, el robot citó fuentes expertas que sugieren que ADA alcanzaría los 3,51 en los próximos 12 a 24 meses y como resultado del mayor interés institucional de los desarrolladores en el ecosistema de la cardena de bloques de Cardano. Sin embargo, Bart admite que otros precios más altos podrían tardar mucho en encontrarse. Según el robot, pues básicamente los 7,03 podrían llegar en torno a 2027 y 2029, mientras que la zona de dos dígitos podría llegar a tardar incluso hasta 10 años en materializarse. Así que sí, todo aplica a que vamos a tirar a obtener una tendencia alcista, pero que aún nos queda bastante tiempo para poder salir de aquí siendo ricos con lo que es este proyecto criptográfico. Así que nada, chicos, hasta aquí sería el vídeo el cual os quería traer para el día de hoy. Espero que os haya gustado, que dejéis un buen me gusta, que os suscribáis y nos vemos mañana a la misma hora. ¡Un saludo y hasta pronto!